Bueno amigos, aquí me encuentro en esta fiesta de 15 años el día de hoy. Hoy nos encontramos y aquí les presento a la señorita que hoy está de cumpleaños. Hoy celebra sus primeros 15 años de vida, así que le deseamos muchísimas felicidades. En ese momento la quinceañera nos regala su nombre. Cindy de Adiragonía Santos. Excelente. Nos dice el nombre de sus queridos padres. Si tiene algún saludo especial, pues en este momento tiene el espacio para que lo pueda hacer. María Irma Santos Cedillos y Tránsito Bonito. Ellos son los padres de la señorita que el día de hoy está de cumpleaños. También nos comenta quién es el caballero de honor que el día de hoy la acompaña. Kevin Rodríguez Santos. Kevin Rodríguez Santos. Así que muchas felicidades. Así que siga cumpliendo muchos años más de vida. Son los sinceros deseos de toda su familia, de sus padres, de todos los amigos que el día de hoy pues acompañan a la quinceañera. Cindy Yadira Bonilla Santos. Es el nombre de la quinceañera. Así que muchas felicidades. Que los cumpla feliz. Y que Dios les siga regalando muchos años más de vida. Muchas felicidades. Bueno, seguidamente tendremos lo que es el brindis por parte de la quinceañera. Cindy Yadira Bonilla Santos. Así que los años pasan. Ya no jugarás con muñecas, Cindy. Y que has convertido en una hermosa quinceañera. Y que hoy celebra este momento tan especial. Gracias por tus padres. Gracias por tu abuela. Este nuevo camino que el presidente quiere desearte toda la felicidad del mundo. No hay duda que serás una mujer de valores. El futuro que estará rodeado de amor y amistad. Bueno, ya observamos que están sirviendo por lo que dicen las copas. El momento del brindis. Espero que guardes en tu corazón, en tu mente, todos los bonitos que hemos cumplido en este día. De todos los invitados. Recuerda que este día es celebrar. Son quince años. Es un paso muy importante de la vida. Una joven que hoy está celebrando. Como te lo mereces. Como tu padre te lo descienda. Que sea muy feliz. El presente, sobre todo el futuro. Querida quinceañera. No olvides que la vida te aprondrá muchos desafíos y retos. Y luego pasarán a ser enseñanzas de nuestras oportunidades. Que lo que tome siempre, la decisión es correcta. Que sea feliz en este día. Muchas felicidades, indegonía. Santos. Y en este momento. Tu mamá se siente alegre. Sus hermanos y hermanas. Abuelos. Amistades. Amigos y amigas. Es un día inolvidable. Un día que dejara huellas ignorables. De convivirte con un parcer que haga la mesa principal. A ese brindis. A Rixi Mabel. Que sea presente a la mesa principal. A su mamá, Irma Santos. Silvia Cedillo. Alfredo Díaz. Marisa Santos. Antonia Cedillo. Ismael Santos. Rosa Cedillo. Suani Cedillo. Alejandrina Santos. Agustina Cedillo. Rumilda Cedillo. Te quiero de la vida. Te quiero de la vida. Keulín Zúriga. Ah, ah, ah. Francisca Agonía. Tan solo. Y no me ve. Juan Atán Santos. Mis sueños son. Irina Cedillo. Irina Argueta. Ay, al corazón de quien será. Elizabeth Gómez. Linda Díaz. Linda Díaz. Celita Celaya. Se me da la vida. La mujer que me dormía. Seguimos. Todo, todo se muere. Panis Mendoza. Mimia. Zaylin Celaya. Mimia Celaya. Ellos son los invitados que rodean esta mesa principal. Donde la cámara se prepara. Donde la quinceañera agarra su copa. En este momento. Y también el corazón de la quinceañera. Yo no sé. Bueno, pero la quinceañera. En este momento. Agarra su copa. Y pega el primer calo. Y lo disfruta y lo saborea. Y levanta su copa hacia el público. A sus invitados especial. Junto al caballero. Champelana Ectuini. Que le acompaña. A convivir. A compartir. Este brinde. Bueno, ahí observamos lo que es. El brinde. Hoy es un día muy especial. Con la quinceañera. Con toda su familia. La quinceañera. Me merece. Se merece toda la felicidad del mundo. Y que quiero que pueda disfrutar. Cada paso. Muchas felicidades. Amrios en la quinceañera. Y en la quinceañera. Y en la quinceañera. con toda su familia y la señorita San Luis Yadira Morilla Santos y este momento haciendo el fin con cada uno de los cumuladores que nos acompañan en esta bonita fiesta de 15 años este momento tan especial que estamos divulgando que estamos llevando a cabo bueno amigos aquí me encuentro en esa fiesta de 15 años el día de hoy hoy nos encontramos y aquí les presento a la señorita que hoy está de cumpleaños hoy celebra sus primeros 15 años de vida así que le deseamos muchísimas felicidades en ese momento la quinceañera nos regala su nombre Cindy Yadira Morilla Santos excelente nos dice el nombre de sus queridos padres si tiene algún saludo especial pues en este momento tiene el espacio para que lo pueda hacer María Irma Santos Cedillos y Tránsito Bonito ellos son los padres de la señorita que el día de hoy está de cumpleaños también nos comenta quien es el caballero de honor que el día de hoy pues la acompaña Kevin Rodríguez Santos Kevin Rodríguez Santos así que muchas felicidades así que siga cumpliendo muchos años más de vida son los sinceros deseos de toda su familia de sus padres de todos los amigos que el día de hoy pues acompañan a la quinceañera Cindy Yadira Bonilla Santos es el nombre de la quinceañera así que muchas felicidades que los cumpla feliz y que Dios les siga regalando muchos años más de vida muchas felicidades